¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de The Legend of Zelda Breath of the Wild Continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior Estamos en la cima de la Ciudadela Gerudo Donde, por cierto, viven puras mujeres Y es por eso que me tuve que disfrazar de mujer para poder entrar aquí Aunque no sé ustedes qué piensen si viste el capítulo pasado Si no lo viste, pues te recomiendo que lo veas porque está buenísimo Pero los que sí vieron el capítulo pasado No sé ustedes, pero yo siento como que Link disfruta vestirse de mujer No sé, me dio como una pequeña impresión cuando se puso la ropa Como que lo disfrutó, pero yo más bien creo que lo disfrutó por la frescura Porque es un lugar en el que hace mucho calor Y esta ropa, lo que sea de cada quien, se ve que está muy fresca Así que deberíamos encontrar una ropa igual de fresca Como sea, hay muchas cosas que explorar en la ciudad de Las Gerudo En la Ciudadela Definitivamente hay muchas cosas que hacer Por ejemplo, en el capítulo pasado ayudamos a una chica Que hace joyería Que por cierto, me regaló unos aretes muy bonitos Digo, no es como que yo me los vaya a poner alguna vez De hecho sí, me protegen contra el rayo Así que en algún punto me los voy a tener que... ¡Hola! Mira, esta no parece Gerudo Esta tiene el cabello rosa Y su piel es... Demasiado... ¡Cállate, Revali! Y su piel es demasiado blanca Miren, compárenla con las demás Gerudo Todas tienen el cabello... Todas son pelirrojas Y son de piel morena Y esta es de piel más... Mucho... Pero mucho más blanca Y tiene cabello rosa ¿Por qué? No lo sé No lo sé Pero lo que sí es que todas tienen buenas caderas Todas las Gerudo tienen buena cadera ¿Por qué no se hacen ejercicio? Hasta tienen lavadero y todo Podrías lavar tu ropa en esos lavaderos que tienen Ven, menos esta viejita que está aquí Ya lo perdió Lo siento señora Ya perdió su figura Debe ponerse a hacer ejercicio Y quítese ese chongo La verdad no le queda Se ve feo Aquí tenemos una antorcha Ahorita que me acuerdo Normalmente en todas las ciudades Sueles encontrarte las armas típicas de cada... De cada sitio Repartidas por la ciudad No estaría de más buscar Qué podemos hacer en la ciudad Pero primero Antes de buscar Qué más podemos hacer en la ciudad A ver si hay gente que ayudar Por ejemplo Esa niña que va ahí corriendo Veanla Se me queda viendo con cara de Ojalá esa damita me ayude Pero ahora no puedo niña Tengo un trabajo que hacer Primero Tengo que cumplir con mi deber Y tengo que llegar a visitar A ver, a ver, a ver, a ver Antes de todo Tengo que ver esto Aldea Cacarico Recuerdos en imágenes Las cuatro bestias divinas Y derrotar a Ganon No tengo ninguna actividad Ahorita activa Pero supongo que tengo que Entrar a este sitio Vean Allí está La lideresa De De las Gerudo Y su escolta Se ve que está bien Torota No, hombre Un trancazo Así me anda desarmando Riyu La matriarca Gerudo No, hombre, pues Busco a la reina niña Es una niña Es una La jefa de las Gerudo Es una niña Sí, sí Se los dije Se los dije Cuando fuimos a visitar A los pajaritos Les dije que todos Tienen jefes grandes Pero las Gerudo Es todo lo contrario La jefa es la más chiquita De todas Te encuentras en la presencia De Riyu La matriarca De la tribu Gerudo Ya me asustó Ya me asustó Señora Digo No nada más parece hombre Habla como uno También Si tienes algún asunto Que tratar con nuestra líder Habla desde ahí No des ni un paso más Ok, entendido Me queda claro Tranquilízate Adin Creo que no estamos Ante simples viajes Ante una simple viajera Tú Dinos cómo te llamas Mira, verás Yo me llamo Link Digo Verás Yo me llamo Link Digo Sí, Link Así que Link, eh Viniste hasta aquí Para hablar conmigo, ¿no? Adelante Te escucho ¿Qué deseas? Eh Quiero Entrar a la bestia divina Que está aquí Y en esta zona Que les está dando problemas Yo sé que les cae mal A mí también Y vengo a controlarla ¿Pretendes acceder Al interior de Navoris? ¿Navoris se llama? ¡Guau! ¡Eso es una locura! Los únicos capaces De controlar las bestias divinas Eran los auténticos campeones Como Urbosa Y todo el mundo Sabe que los campeones Cayeron hace 100 años Durante el cataclismo Un momento, Adin Recuerdo haber oído Una historia parecida De boca de mi madre Hace 100 años La princesa de Hyrule Sumió En un profundo letargo A un espadachín Caído en combate Aunque suene difícil De creer Diría que el nombre De aquel espadachín También era Link Además El artefacto Que lleva a la cadera Tiene Todo el aspecto De ser una herencia De la tribu Sheika Jamás Le entregarían Algo tan valioso A alguien cualquiera Pero Yo creía Que no había Bai Y lianas Entre los campeones Para los que no sepan Las Bai Son las mujeres Así como los Boes Son los hombres Las Bai Son las mujeres Es lenguaje Gerudo Típico De estos Lares ¿No? Entonces nos engañaste ¡Eres un Boe! Ya me cacharon Por favor No me vayan a sacar A patadas Y menos una patada De Adin Por favor Que se ve que Si pega fuerte Si tal acusación Fuese cierta Sería un grave delito Pero Si de verdad Eres un campeón Es otra historia Jamás trataríamos mal A un campeón De Urbosa A un compañero De Urbosa Y además Nosotras también Queremos aplacar La ira de Navoris Tú también La has visto La bestia divina Vanavoris Está rodeada Por una gran tormenta De arena Y lanza rayos A quien Ose acercársele Hasta ahora Ninguna de nosotras Ha sido capaz De frenarla Si eres un auténtico Campeón Podrás acceder Al interior de Navoris Y ayudarnos A poner fin A esto Dime ¿Harías esto ¿Harías eso Por nosotras? ¿Estás segura Matriarca? No creo Que podamos Pedirle Semejante favor A alguien A quien apenas Conocemos Aunque se me ocurre Otra idea ¿Y si le pedimos Primero que recupere El casco del trueno? Estaba esperando Que hicieras Esa sugerencia Verás Link Solo hay una cosa Que pueda resistir Los rayos Que desprenden A Boris Se trata Del casco del trueno El tesoro sagrado De la tribu Gerudo Que nos fue Arrebatado Por unos ladrones No hay necesidad De preocuparse Los verdaderos campeones Pueden recuperar Algo así Sin mucho esfuerzo Las guerreras Podrán darte Más información Sobre los ladrones Que nos despojaron Del tesoro De la tribu Deberías ir Al patio De entrenamiento Localiza A la capitana Naina Y pídele Que te ponga Al tanto De todo Sin el tesoro Jamás podremos Acercarnos A Navoris En todo caso Creo Que Tu inesperada Visita No ha sido Fruto de la casualidad Creo Que la mano De Urbosa Te guía Ok Bueno Parte buena De la historia Ya me descubrieron Que soy hombre Y no me sacaron A patadas Parte mala Todavía no me puedo Quitar la ropa De mujer Número uno Porque es muy fresca Y si me la quito Me va a dar calor Y número dos Si me la quito Me echan afuera Las guardias Porque no sé Se supone que su líder Ya sabe que soy Hombre Pero aún así Tengo que seguir Vestido de mujer Para cumplir el reglamento Porque no sé Yo de verdad Quisiera ya quitarme Esta ropa Pero ni modo Ni modo Tengo que venir aquí Al patio de entrenamiento Y hablar con Naya Naina Naina no se llama Si Es ella Mira ella también es blanca 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 ¿Por qué? ¿Por qué tú también eres blanca? Se me hace que ustedes Son las que no se asolean ¿Verdad? Y las pobres de allá Son las que más trabajan Las que andan en el sol Y por eso Ellas están todas bronceadas Y ustedes todas güeritas Porque se la pasan En la sombra Todo el tiempo Hola Me mandó tu reina ¿Qué estás haciendo aquí? Este patio es exclusivo Para las guerreras Que velan por la matriarca Por culpa de esos ladrones Últimamente estamos más alerta Que nunca Este No es lugar para turistas Verás Me llamo Link Soy una dama Poderosa Y fuerte Y me mandó la reina Así que te aguantas ¿Cómo? ¿Que Adin dijo qué? Disculpame Soy Naina Capitana de la guardia De la ciudadela El otro día Los ladrones robaron El tesoro de la tribu Así que Todas estamos muy tensas Creemos que los ladrones Tienen su guarida Por el cañón Kalex Pero Las guerreras Están tan agotadas Que Ya estaba considerando Pedir ayuda Pongan atención La Valle Ileana Se ha ofrecido A ayudarnos Colaboren con ella En todo lo que les pida Uy Y si lo que quiero Que me den es un arma ¿Me la van a dar? A partir de hoy Formas parte del escuadrón Si tienes alguna pregunta Habla con las guerreras Ok Ya me marcaron Mi objetivo Y mi objetivo Está Mira en esta tripita Todo esto es parte Del mismo sitio Todo esto no Pero tengo que seguir Toda esta tripa Hacia este lado El único problema Es que creo que hay Tormenta de arena De este lado No se Supongo que estamos A punto de averiguarlo Podría venir a hablar Con ellas Pero Creo que no hay necesidad Si ya me marcaron Mi objetivo Creo que no hay necesidad De hablar con todas Esas señoras Aparte se ve que son Corajudas Y que Si hablo con ellas Me van a cachar Que soy hombre Y van a terminar Expulsándome de la ciudad Y se ve que duele ¿No? O sea Si me entienden Todo es por el bienestar Por mi bienestar Por mi salud Porque No conviene Meterse con ellas Definitivamente No conviene Hola Voy a salvar su ciudad Ahorita vengo Bien Ya entramos a la zona Veo piedras Que vienen directo Hacia mi Pero No soy tan menso Como para ir directo Hacia las piedras ¿No? Por lo menos Vi que caen piedras Y voy a tener cuidado Para que no me vayan A caer en la cabeza Está lleno de estatuitas Por todos lados Y hay banderitas Colgadas en Si son banderitas ¿No? Creo que si No vayan a ser cadáveres O partes humanas Y yo diciendo Mira banderitas No creo que si Son como una especie De banderas Que tienen colgadas Como si hubiera habido Como si hubiese Una fiesta Que ya terminó La cosa es que está lleno De ranitas Por todos lados Vean Creo que aquí Ya se termina el camino Si creo que si Y está lleno de ranas Por todos lados Hola rana Son como ídolos De los bandidos estos Ok Le vamos a llamar Por lo pronto La banda de las ranas Es la banda de las ranas Pero no veo nada No hay ni rastro de ellos ¿Ranas? Y sus amos ¿Dónde están? Tengo ganas de matar Si no aparece alguien Pronto me voy a volver loco Aparte Creo que esta es la lanza Que ya tengo usada Me la voy a gastar Voy a aprovechar Que ya está gastada Para congelar Uy Alguien acaba de aparecer Ay son estos desgraciados Ya ni me acordaba A ver vamos a matar A este Con este Flecha de hielo No Flecha normal Flecha normal ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo escucho pero no lo veo Lo escucho pero ¿Dónde se va a aparecer Esta cosa? Ya deja de estar Haciendo tontería Toma Flechazo en la cabeza Le di en la pura cabeza Y que conste Que fue sin querer Ahí va Bien Último flechazo Como me gusta Cuando los matas De un solo flechazo Uy arco doble Este me gusta De hecho Creo que me gusta Más que el que tengo Así que voy a tirar Este De todos modos Ya dio lo que tenía que dar Me voy a quedar Con este de acá Y este Dispara dos flechas Por eso me gusta Nada más Porque dispara Doble flecha Y eso me es útil Sigamos avanzando Con cautela Y con cuidado Porque las cosas Se pueden poner feas En algún punto Mira esta rana Le taparon los ojos ¿Por qué? No sé No sé qué cochinadas Estaban haciendo Que no querían Que la rana viera Pero debieron ser Cosas perversas Y cochinas Cosas perversas Y cochinas Uy no le di Bueno Bueno no pasa nada Ahí va Ahí va Muerto No lo maté Pero si tengo flechas dobles Ahí está A ver si se murió Este ¿Qué? Este está escondido Bueno yo voy a agarrar Esto de acá Otro arco Plátano A esta gente Le gustan los plátanos Se nota Llevan plátanos Para todos lados Bien Otro más Bien Muerto Se acabó Y lo mejor de todo Es que estos arcos Lanzan dos flechas Pero realmente gastan una O sea no es como que yo Esté gastando dos flechas No Yo estoy gastando una Pero el arco Dispara dos Eso es lo que lo hace Un excelente arco Para matar A la gente loca Del clan de las ranas Que realmente se llama El clan Giga Pero yo de cariño Le digo el clan De las ranas ¿Por qué? Porque me gusta Se acabó Me gusta decirle El clan de las ranas Quemamos eso Bien Y la entrada Se desvela Frente a mí Ay esa no es la entrada A ver Busquemos por otro lado Por acá Esa es la entrada Esa es la entrada Tenemos que quemar Todas esas banderas Para ver cuál Esa es la entrada Bien Se los dije Lo iba a encontrar pronto No me iba a tardar demasiado Pero creo que hay más secretos Escondidos por estos lares Así que Vamos a quemar todas Nada más para Ver qué misterios Están ocultando Estas personas locas Bien Por acá Y por acá Y creo que ya es todo ¿No? Vamos a sacar otra arma Porque la lanza A fin de cuentas No la tuve que utilizar Y aquí hay cajas Estas cajas Podrían ocultar Algo interesante Vamos a darles un bombazo ¡Toma! ¿Cocos? De veras Bueno Tenían cocos Guardaban cocos En cajas Cada quien sabe Lo que hace con su comida ¿No? Como guardan la comida Es problema de cada quien ¿Qué me ves? ¡Ojón! Muérete Lo matamos Y nos quedamos Con su ojo Y con su ala Bien Pobrecito Ni modo De todos modos Está muerto Muerto No lo va a necesitar Vamos a buscar ¿Qué hay por la catafixia Número 1? Esto tiene algo interesante Tiene un cofre Abrimos ¿Y qué tenemos? ¡Uy! Un zafiro No, esta gente Estaba rica Estaba rica Se ve que de hambre No se iba a morir Tiene zafiros Más ojones De este lado Muerto Y otro ojón Bien Muerto Y aquí No hay nada Nada de... Uy Aquí hay algo que brilla Y es una ala Ok, me la llevo No vi que salió Un ala volando De aquel lado Pero si ahí está Ni modo ¿Qué? Aquí tampoco hay nada Vaya Yo esperaba encontrar Cosas más valiosas O sea, me encontré un zafiro Pero esperaba yo Que todas tuvieran un zafiro Qué bonito sería, ¿no? Que en todas las puertas Hubiera un zafiro Este tiene solamente 50 rupias Ni modo A veces se encuentran Cosas valiosas Y a veces no Rómpete Y nada Y rómpete Nada Lo voy a agarrar Y lo voy a aventar A la pared Así Y no se rompe De veras No se rompe Rómpete, cara Pero, ¿cómo aguanta? De todos modos No creo que tenga nada Ya Vamos a dejarlo Vivir tranquilo Ese pobre cofre Y ya Fue todo Ahora sí podemos Seguir avanzando El arco Este, no sé si cambiarlo Por el que estaba ahí Porque el que estaba ahí Estaba nuevo Guarida del clan Giga Uy Ya entramos Ya estamos en el lugar Teníamos Que venir a recuperar El El casco del trueno Me dijeron Que viniera a recuperarlo Pero Ellas Mandaron antes A otra persona Para que hiciera Las cosas Y fue esta chica Que está aquí atrapada Dice Oye ¿Qué haces aquí? Sabes que esta es la guarida De los ladrones Que robaron el casco del trueno ¿No? Si llegan Si te llegan a ver Llamarán a los refuerzos Y acabarán contigo Aunque debe de haber Alguna forma de distraerlos Siempre están patrullando O comiendo plátanos Fuera de eso No parece Tener Ningún punto débil En fin Este lugar es muy peligroso Así que deberías Irte mientras puedas No te preocupes Por mi Seguro que Me las arreglo Para escaparme Bueno Si tu lo dices Yo te iba a salvar Pero si tu quieres irte sola Pues ya te vas sola Y se acabo Yo me iba a portar amable Pero se ve que no tiene ganas Ella Híjole Ese tipo Si me ve Si me ve Las cosas Se van a poner violentas ¿No? Entonces No tengo que permitir Que me vea Para eso Dice ella Que Son poderosos Si me ven Van a llamar A los refuerzos Pero el punto clave De todo esto Es que les gustan Los plátanos ¿Si? Así como lo oyen Ese es el punto clave De todo Les gustan los plátanos Además necesito sigilo Así que cuando se requiere sigilo No hay mejor ropa que esta Ya les digo Que no me gusta mucho Como se me ve esta ropa La verdad Me aprieta mucho De la entrepierna Pero que se le va a hacer Cuando se requiere Pues se requiere Y se acabo Me tengo que aguantar Voy a dejarle un plátano De este lado Vean Vean lo que voy a hacer Vamos a agarrar Uno de estos Voy a tirar Justo Aquí Ahí esta un plátano Y me voy a ir De este lado ¿Donde esta el tipo? Creo que ya encontro un plátano Si mira Encontro el plátano Y ahí se va a quedar Un buen rato Comiendo plátano Si no me va a pelar el mono Ahora Aquí me voy a ir Tranquilo Agachadito Agachadito Voy a poner Un A ver Voy a sujetar un plátano Uy Lo malo es que el link Se para cuando sueltas El plátano Digo cuando agarras El plátano Entonces Lo voy a soltar De este lado Ahí suelto el plátano Y vamos a dejar Que lo vea Y el asunto es Como va a ver el plátano Ahí Tengo que dar un flechazo Allá Para que voltee De aquel lado Nope Nope ¿Me ve? No me ve Si yo me pongo De ese lado No me ve A ver Voy a agarrar El plátano Me la voy a Ay para que te lo comes Link No quería que lo agarraras Me voy a poner Justo enfrente De sus narices Ahí miren Ahí Se supone que me Ay ya me vio No puede ser Esto se va a poner Canijo eh Si ya me vio Las cosas Se van a poner Bastante Bueno Es hora de sacar La artillería pesada Me voy a poner Mi mejor armadura ¿Por qué esto Se va a poner? Tremendo A ver loco A ver loco Muérete Tú también Muere Bien Estos Ya están muertos Mi plátano Mi plátano Yo me lo quedo Me lo gané Con el sudor De mi frente Así que ese Es mío ¿Dónde está el grandote? ¿Y el grandote? ¿Quién estaba por aquí? Ahí está Míralo Ahí está el grandote Ándale Tengo el escudo De Darug Mono ¿Qué pensabas? ¿Qué pensabas? ¿Qué iba a ser tan fácil? Uy tengo este El boomerang Y tengo este Esta sabía que en algún punto Lo iba a necesitar ¿Ven? Buenísima Lo haces que suelte la espada Ay no No la soltó De hecho Bueno ya está muerto De todos modos Y me quedo con su espada Perfecto Justo lo que yo quería Era una espada de esas Ahora sí Agarramos la espada Y voy a hacer Lo siguiente Lo vamos a electrocutar Vamos a hacer el combo máximo Lo electrocutas con esta Y ya que está electrocutado Agarras esta Y haces esto ¡Ande! Ah no Pero es que esta lanza Otra cosa Hace como un corte mortal Oh Es como un mandoble esta Esta espada Pero no hace los efectos normales De un mandoble O sea esta es completamente diferente Lanza como una hoja de viento Algo por el estilo Bueno No me queda más que darle así Y se acabó A ver a que horas apareces mono ¡Andele! Ay pero ¿Por qué no? Es para el otro lado Link no manches Bien Y muerto Uno más Uno más Listo Se acabó Justo cuando se rompió la espada Me la quedo Y me quedo con sus plátanos también ¿Por qué no? Me costó trabajo matarlos Me merezco una buena recompensa Por haberlos matado Que mejor recompensa Que unos buenos platanísimos Tienen mucho potasio Son ricos en potasio A ver Esa rebanadora No me gusta Pero El plátano que está ahí arriba Me lo llevo Bien Es todo mío Sigamos avanzando Tranquilo Me voy a poner otra vez La ropa de sigilo Que ya vimos que Es que No me hubiera visto Pero me quedé demasiado tiempo ¿Saben? O sea No es que el mono Me haya visto en sí Sino que me quedé demasiado tiempo expuesto Me pasé La verdad Si me pasé de tiempo Lo hubiera logrado Pero me pasé Un poquito de tiempo Vamos a subir por acá Está lleno de monos Allá abajo Pero mira nada más Lo que me acabo de encontrar ¡Uh! Alguien no va a cenar plátanos Esta noche Todos son míos Todos ¡Ah! Me los llevo Bien ¿Y acá qué hay? Otro plátano, ¿no? Seguramente Un topacio Ok, muy bien Color plátano Una piedra color plátano Era lógico Pero Pobrecitos Comienzo a sentir lástima por ellos Creo que este era su almacén de plátanos Y se quedarán sin plátanos Por un muy, muy 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 largo tiempo ¿Quién sabe? Tal vez no cenarán nunca Pero pues como los voy a matar el día de hoy Creo que no les van a hacer mucha falta ¿Saben? Vamos a subir acá Justo en este sitio Este mono No sé Me da mala espina No sé ustedes qué piensen A mí me da muy, muy mala espina Yo voy a volver a subir de este lado Para que no me vea Si lo pudiera matar de un golpe Créanme que lo mataría con sigilo Pero sé que no lo mato No tengo un arma tan poderosa Como para matarlo de un solo golpe Así que no me conviene para nada Pero yo como tengo mi ropa de sigilo Puedo andar caminando detrás de él ¡Uy! ¿Me vio? No, no me vio Es lo bueno de ser sigiloso Voy a hacer que se entretenga Oh, que la fregada viene para acá Justo tenía que venir para acá Pero nada que un buen platanazo No arregle Mira, ahí dejo un plátano Lo va a ver seguramente Aquí agarro este rubí Me paso de este lado Y me quedo acá Y acá viene un mono Y voy a agarrar otro platanazo ¿Dónde está el plátano? Aquí está el plátano Lo agarramos Lo ponemos justo de ese lado ¿Lo ves? No, no lo vio A ver Lo voy a poner aquí Y aquí sí tiene que ver el plátano, ¿no? Ahí está Un platanazo Para que se entretenga de ese lado Lo más que se pueda Ahora, aquí Tengo que subir hacia arriba Supongo Nadie me ve Nadie me ve Bien Y estando aquí arriba Todo será paz y tranquilidad ¿Hay más gemas? Me queda la curiosidad De si habrá más piedras ¡Miren un cofre! ¡Vaya, vaya, vaya! Otra piedra Otro topazo Esta gente es rica Definitivamente Se nota Que son ladrones ¡Uy, no te caigas! Por poco y me caigo A ver ¿Qué es eso que está ahí? A ver Veo algo ahí Justo enfrente Pero No creo que sea una piedra preciosa Se ve como que brilla Pero más bien es como un sello de ellos Porque son como una especie de ninjas Y aquí hay otro platanazo Y aquí hay otro cofre ¿Y dónde más habrá cofres? Me gustaría explorar toda la zona Pero sospecho Que ya no hay nada De hecho De hecho creo que ya no, eh Ya esto es todo lo que se tenía que explorar Si acaso Ver aquí arriba Si hay algún otro cofre escondido Y eso sería todo Pero Realmente no veo que haya nada más Ya nada más queda Entrar por aquí Y vamos a distraer a ese guardia Con un rico Y sabroso platanazo Tenga su platanazo ¡Ándele! ¡Cómaselo! ¡Feliz! ¡Míralo! ¡Cómo va feliz como un gorilota! Él es feliz comiendo plátanos No hay nadie más feliz que él comiendo sus plátanos ¿No me ve? No, no me ve ¡Wow! ¡Qué rápido! Se acabó los plátanos, eh Era una penca completa Y se la acabó rapidísimo ¡Ups! No llamé a su atención o sí ¿No? ¿No escuchó eso? ¿No? ¿No lo escuchó? ¡No escuchó ese ruido! ¡Qué majestad! ¡Está majestísimo! Este arco está a punto de romperse Vean El arco doble está a punto de romperse Entonces Vamos a tirar este Descartar aquí Y agarramos este que está nuevo ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por esta zona? Aquí debe haber algo Miren, ahí en medio Justo en medio Hay un cofre Este Yo me lo llevo Que tenemos aquí un tesoro Incomparable, ¿no? Sí Bueno, pues para ellos Es un tesoro, ¿no? Seguramente se dieron cuenta Que era el único plátano Que les quedaba Y dijeron ¡No, no, no! Guárdenlo con seguridad En el cuarto del tesoro Aquí hay un cofre enterrado Este también Tenemos que sacarlo ¡Ehm! El asalto al clan Giga Está saliendo Pero excelente, eh Soy todo un ladrón Todo un ladrón Un topacio Bien Voy a salir millonario de aquí, eh Todo lo que ellos Tardaron años y años En robar Yo se los voy a desfalcar En una sola noche En una sola noche Les estoy robando Todo lo que a ellos Tanto trabajo Les costó conseguir Vean esto Otro tesoro Y creo que ya es todo, ¿no? De tesoros ya es todo Mmm Allá arriba Que brilla No hay nada que brilla Ya De tesoros ya es todo Lo único que nos queda Es esta cosa Que sospechosamente Está brillando Brilla tan sospechosamente Que yo la voy a jalar así Wow Así Así Ve nada más Esto es tan sospechoso Una puerta escondida Y pasamos Invictos Hasta este sitio Y aquí está la El casco del rayo Del trueno Como se llame Hola 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 ¿Quién vive? ¿Eso qué es? Es un agujero Que va de aquí a China Oye ¿Quién dijo eso? ¡Ay, hijo de...! ¡No me asuste así, señor! ¿Qué pasó? Vea, yo también tengo un chongo Somos hermanos de chongo ¿Se sabe el saludo del chongo? ¿No? Bueno, luego se lo enseño ¿Quién eres tú? ¿Y qué haces en mi sitio favorito Para tomar siestas? ¿Eh? ¿Qué? ¿Eso que llevas ahí? ¿Podría ser una tableta Sheikah? Pues Si tienes una tableta Sheikah Entonces Tú eres ese insolente Llamado Link Al que tanto He estado buscando ¡Qué suerte la mía! El héroecillo Al que mis agentes Buscan por todo Hyrule Llega por su cuenta A mi escondite secreto Ah, perdona Tendré que presentarme ¿No faltaba más? ¡Soy El jefe del clan Jiga! ¡El imponente! ¡El fornido! ¡Y el sabrosote intimidante! ¡Maestro! ¡Coh! ¡Prepárate! Te la voy a partir ¡Ay! ¿Ya? ¿Pero qué le pasa? Yo venía en son de paz, señor Mire Yo venía en son de paz Y usted Tómela, cabeza Que conste que fue sin querer, eh Que conste que eso fue sin querer ¡Toma! ¡Toma! ¿Otro flechazo? ¿Quieres otro o qué? Le tengo que disparar Cuando se le cae en la cabeza, ¿no? Ahí Y luego tengo que sacar un arma ¿Funcionará la espada maestra? Creo que no está brillando No, la espada maestra no está brillando Entonces Esa no va a servir Lo que sí me va a servir Es este boomerang Este sí que me sirve Vean ¡Ugh! ¡Ugh! ¿Ya? ¿Eso fue todo? ¡Mmm! No aguantó más que tres boomerangsazos Ya se enojó, señor No se enoje No haga corajes Se ve que está pasado de kilos Si hace corajes Le va a dar No sé La diabetes O O algo Algo malo le va a pasar Así que no se enoje No sea corajudo ¡Mírelo! ¡Mírelo! ¡Ay! ¿No le atiné? No, por poco Por poco Y le atinaba Señor Relájese Quítese su escudo, hombre ¿Por qué yo no puedo hacer un escudo de esos? ¿Será que me puedo quedar con su ataque? ¿Con su ataque de los escudos? Otra vez Ahora sí le atiné ¡Vientos! ¡Vientos! ¡Es todo mío! ¡Quedó vulnerable a mis boomerangsazos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Infeliz! ¿Ya? ¿Eso fue todo lo que tenías? Uno más, eh Si le dejo caer uno más en la cabeza Será todo Todo para él Ahí está ¡Oh! Ahora sí se lo dejé caer derechito, eh Ahora sí se lo dejé caer derechito Bien, mira Uno más Y nada más un boomerang le faltaba Para morirse Y se vuelve a enojar, ¿no? Yo lo entiendo, señor ¿Debe ser tan Tan frustrante Pelear con alguien tan poderoso como yo? Yo lo comprendo, señor Lo comprendo que debe ser Debe ser tan frustrante para usted ¡Tome! Flechazo para que se le quite ¿Qué? ¿Quiere otra? ¿Quiere pelear otra vez conmigo? ¡Tómela! Pobre tipo Está frustradísimo, ¿no, señor? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente pelear contra un verdadero campeón? Le duele, ¿no? Le duele Así se sintieron mis hermanas las grudo Cuando les robó su mascarita sagrada ¿Quién iba a decir Que me darían semejante tunda? Y para colmo Me la partí un mequetrefe como tú Méndigo chamaco Me las vas a pagar Si crees que puedo dejar las cosas así Pero no me dejaré llevar por la ira No puedo dejarme vencer Tengo una reputación Me duele el hombro Creo que se me dislocó Me duele ¡Ajá! ¡Ya sé qué es lo que voy a hacer! ¡Ya sé qué es lo que voy a hacer! Si no hay más remedio Me pondré serio Acabaré contigo Gracias a una técnica secretísima ¡Secretísima! ¡Llegó tu hora! ¡Jutsu clones de sombra! ¡Ah caray no! Ese no es el jutsu Bueno Pero esto también va a ayudar ¡Ahomala! Espera Es demasiado grande No te veo ¿Qué más da? Dentro de poco No tendré que volver a verte jamás La técnica secreta De la que hablaba Solo se puede Espérate ¡Espérate volando! ¡No me volando! ¡No! ¡Cobarde! Esto no se quedará así Este... Señor No escuché que cayera Y todavía no se escucha que cae Los jóvenes del clan se ocuparán De continuar mi legado Es su deber ¡Ándele! Ahora sí sonó No pues Estaba profundo el agujero ¡Ay mira! Y apareció un cofre de la nada ¡Qué mágico! Técnicas ninjas ancestrales ¡Qué loco eh! Y ni siquiera me tuve que cambiar de armadura Yo tenía pensado utilizar esto para esta batalla Pero al parecer no hubo la necesidad Esta es mi ropa más... No, miento Esta no es mi ropa más poderosa La más poderosa sería así Esto sería lo más poderoso que tengo Pero se ve ridículo Así que... Me lo pongo así Para que se vea más bonito, ¿no? A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿La máscara? ¡Casco del trueno! ¡Tesoro sagrado de la tribu, Gerudo! ¡Órale! ¡Qué buena onda! Ya lo tengo ¿Ahora qué? ¿Me lo puedo poner o algo así? ¿Casco? ¡Ay! ¿No me lo puedo poner? ¡Qué mala onda! Yo creí que me lo iba a poder poner Pero no Me trolearon Me dieron la troleada de mi vida ¡Qué tristeza! ¿Ahora qué? Tengo que regresar a la ciudad de las Gerudo Sí Definitivamente tengo que regresar Tengo una de dos Me puedo teletransportar hasta este punto O puedo utilizar el viaje largo Que es por este sitio de acá Y sirve que exploramos nuevos territorios ¡Uy! Hace frío Permítanme Me tengo que poner un abrigo Porque se ve que hace frío en estas regiones Está haciendo bastante frío ¡Míralo! ¡Qué bonito! Así Estoy bien protegido Bien calientito Así no, hombre No se siente ni más, ¿eh? Así no se siente Con razón los Orni viven tan felices Esta ropa es tan calientita ¡Uy! ¿Esto es qué? ¿Quién los invitó a ustedes? ¡No, no, no! ¡Mono! ¡No! ¡No, monos! ¡Otra! 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 ¡Ahí le va! ¡Otra bomba! ¡Bien! Utilizo las bombas para no gastar flechas Por algo tengo las bombas ¿No? Sería muy tonto si teniendo las bombas No las utilizara Pero me acaban de marcar Que por este lado Hay un santuario A ver Sí Según mi radar Según mis antenitas de vinil Dicen que por este lado Hay un santuario Así que no me voy a largar de aquí Hasta que no haya conseguido ese santuario Primero vamos a buscarlo Y Ya que lo hayamos encontrado Nos vamos a teletransportar Hacia la ciudad de las... Es que esto es lo que yo estaba buscando Precisamente por eso vine de este lado Porque sabía Que iba a encontrar algo Porque estas tierras definitivamente no están exploradas Esta es la única zona del mapa Que me falta por explorar No, miento O sea, hay zonas que también me faltan por explorar Pero bueno Esta más que todas Porque definitivamente Si se dan cuenta en el mapa Ni siquiera aparece marcada Me falta la torre de esta región ¿Dónde está la torre? Desde aquí no se ve Pero desde la ciudadela de las Gerudo Se ve Desde la ciudadela de las Gerudo Se ve la... La torre Entonces supongo que Tendré que venir a conquistar este sitio Se me hace que el santuario es eso Que está ahí congelado A ver Tú, lobito Lobito ¿Me puedes decir si el santuario es ese? Sí Dice el lobo que sí Dice el lobo que vamos bien Uy Y está campeado por dos mendigos Maguitos Sonrix Que por desgracia para mí Ocupan flechas de hielo De flechas de fuego Para morirse Y resulta ser que la cochinada esta También ocupa O también ocupa flechas de fuego Para morirse entonces Para derretirse entonces Me voy a ver en un pequeño dilema A ver si no se me acaban las flechas Porque se... Se ve que este bloquezote de hielo Va a requerir unas cuantas, eh Por lo menos más de cinco Si requiere para poderse derretir O quién sabe Está muy grande el santuario Vamos a atar a este Ni siquiera me ve Qué loco ¡Ay! Ahí desperdicié una Me hacen falta las flechas Y yo desperdiciándolas Bien Cayó una varita Que ni siquiera la ocupo Teniendo lanzas de hielo No ocupo la varita Y aparte tengo una Mucho más poderosa, eh Estoy lanzándole de a dos flechas Debería derretirse rápido Vamos El arco Uy Y luego para terminarla de amolar Está a punto de derretirse mi arco Digo Está a punto de derretirse Está a punto de romperse ¿Por qué digo derretirse? Ahí está Se rompió Y se alcanza a derretir Dime que... No No se alcanzó a derretir Bueno Sacaré otro Este No Este ya está usado Vamos a sacar este ahí Ahí está Uy Se había quedado un flechazo Qué lástima Qué lástima Marcamos este santuario Y ahora sí Nos vamos a la ciudad de la... De las Gerudo Hola Tengo el casco Soy su héroe Venérenme ¿Qué? ¿Qué es? Les acabo de regresar su casco ¿Por qué no me dejan entrar? ¿Pero por qué? Si soy su héroe ¿Por qué me sacan? Pues ni hablar Voy a tener que entrar Mi disfrazado de mujer otra vez Porque estas chicas No saben apreciar Lo que hice por ellas Qué ingratas son En serio Vean todo lo que hice Uy Se me levantó el velo por un momento ¡Uh! ¡Oh! Lo bueno es que no tengo barba Si no me descubren Vean todo lo que hice por ellas Atravesé el desierto Sin beber agua Sin tragar nada Pelé contra el grupo delictivo Más peligroso De todas estas tierras Iba a salvar a la chica Que estaba en la prisión No la salvé Porque Ella no quiso Dijo No te preocupes por mí Yo me las arreglo sola Me voy a escapar Y no sé qué tanto Dijo Bueno Yo le hice caso Yo la iba a salvar Pero ella no quiso Supongo que ya estará por aquí ¿No? Si es tan buena Como dijo Serlo Ya debería estar por estas tierras Pero bueno Esa es otra Maté a dos Tres de ellos Me deshice de unos cuantos Destruía a su líder Por cierto El líder no creo que haya sobrevivido De esa caída Definitivamente No sobrevivió Qué bueno que estés aquí Para escuchar todo lo que hice por ti Escucha y aprende Y además de todo Tengo el casco Y se los vine a regresar Amablemente Y no les voy a cobrar Absolutamente nada Lo único que quiero Es Que me dejen ir a pelear Contra naboris Y eso es todo Es lo único Que les estoy pidiendo Y todavía se ponen sus moños Mira un gorón O una gorón Hola ¿Eres hombre? ¿O eres mujer? Eh Sabota No, espera Sabota Eh Me han dicho Que tienes Que pronunciar La W Mientras Muerdes El labio Inferior Pero Que el sonido vibre Una niña Gerudo Me estuvo dando Clases de pronunciación El otro día Porque decía Que lo hacía muy mal Aunque si te digo La verdad A mi me suena Todo exactamente igual Ah Que pobrecito de ti Eh Pero se dice Sabrosota No No, espérate Se dice Zahualoca ¿Cómo se dice? Bueno No importa en realidad De hecho ellas hablan español También no sé Para que tienen Su propio idioma Si todas hablan Seguro fue esta niña ¿No? Ha de haber sido esta niña La que lo enseñó Al pobre gorón Ni modo Y estoy seguro De que ese gorón Es hombre Y lo dejaron pasar ¿Por qué? Porque ellas no saben Distinguir entre los hombres Y las mujeres En los gorón Así que Le dan permiso A todos Mira esto No me había dado cuenta Que estaba Tienen calderos Tienen calderos Para cocinar Todo lo que se te pegue La gana Ok Yo sé que ustedes Estarán preguntando Epsilon Si ya tienes el casco ¿Por qué no lo vas a entregar? No lo vamos a entregar ahorita Porque entregarlo ahorita Ya es para irnos Con Navoris directamente Pero ya no alcanzamos A hacerlo el día de hoy Entonces en el siguiente capítulo Vamos a entregar el casco Y vamos a luchar contra Navoris Pues hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó ya me dio frío Si les gustó no se olviden De dejar su like Dejen su comentario De hecho me está dando frío Por la cosa esta ¿no? Me la voy a quitar A ver qué pasa Si me la quito A lo mejor se me quita el frío No De hecho es igual Bueno Si les gustó este episodio No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De cosas nuevas Que vayan sucediendo En el canal Recuerden que en el próximo capítulo Vamos a entregar ya El casco del trueno Y vamos a comenzar La batalla Contra Navoris Que de las cuatro bestias divinas Déjenme decirles Que la batalla Contra Navoris Es la más épica De las cuatro Esta es la mejor de todas Así que No se la pueden perder Yo por lo pronto Me tengo que despedir Pero no se olviden De seguirme En las redes sociales Están aquí apareciendo En la parte de abajo Y también aquí en la descripción Están las redes oficiales Para que Bueno Me sigan allí Y se enteren De cosas nuevas Que vayan sucediendo En el canal No se olviden De compartir los videos Con sus amigos Y nos vemos la próxima ¡Chao! Necesito unas botas de arena Hay un mono ahí En Ciudad Gerudo Que me da unas botas de arena Las tengo que conseguir Porque con estas No puedo correr Me trabo Me trabo en la arena Y si en algún momento Tengo que escapar de Navoris No, no se va a poder Necesito conseguirlas Definitivamente ¡Ah! ¡Qué cosas! El siguiente capítulo No se lo pueden perder Va a estar Muy Pero muy Pero muy épico ¡Épico! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!